Cuando se habla de proyectos de innovación que ponen en relación unos elementos con otros, que generan bolsas de trabajo, bolsas de interés, eso es lo que más me atrae de los proyectos de Startup Alcomendas año tras año. Me he emocionado mucho, he sentido mucho agradecimiento por el apoyo que he sentido con mi mentora, con el LOI, con cada uno de los profesores, con el coordinador Alfredo, con todos mis compañeros, que creo que hemos hecho un grupo genial. Nos he sentido como una mezcla de cosas muy bonitas. Me ha encantado porque he visto ejemplos de superación personal, he visto como algunos emprendedores han estado a punto de tirar la toalla a mitad de coworking y al final han acabado montando la empresa, tienen ya contratos y están funcionando y están felices y con una pasión enorme con sus ideas. Yo me quedaría con eso, con la pasión de estos emprendedores. Con todo el corazón puesto en lo que hacemos, es muy difícil una cosa. Muchas gracias, felicidades y adelante, seguid creando.